Hola a todos. Esta noche Ana María se ha estrenado como colaboradora del debate de la Isla de las Tentaciones. Entonces les han propuesto una serie de juegos, así, a los colaboradores les han propuesto una serie de juegos que era, uno de ellos era pasarse una carta, la carta la tienes que aguantar con la respiración y pasársela a un compañero y tienen que ir pasándosela uno a uno. A ella se la ha pasado Suso y ella se la tenía que pasar a Kiko Matamoros y se ha tirado al suelo, ha sido un momento de risas, la verdad, de Kiko Matamoros y Ana María pasándose la carta y después les han propuesto también bailar reggaetón, le han dado la opción a Ana María elegir un compañero para bailar reggaetón, los dos tenían que bailar, en este caso Ana María ha elegido a Kiko Matamoros también y Kiko la verdad es que no se ha movido, vamos, se ha quedado sentado, se ha movido menos que un gato de escayola pero Ana María tengo que decir que lo ha dado todo, ha perreado, ha bailado la canción completa, lo ha dado todo, ha estado por el show, como colaboradora ha estado un poco floja porque yo creo que no controla mucho el tema este de la isla de las tentaciones, ha intentado, sí que ha intentado colaborar pero bueno, era su primera noche y bueno, es normal que esté un poco nerviosa, pero el perreo que se ha marcado, que le ha marcado a Kiko Matamoros la verdad que ha sido una fantasía, tengo que decirlo, por lo mismo digo una cosa que digo la otra hoy Ana María lo ha dado todo por el programa, por el espectáculo, por el show y a mí me ha encantado la verdad que me ha gustado mucho, me he reído un montón porque es que las caras de Matamoros, ya sabéis cuando se ponen esas caras así en plan, si eso yo creo que no quería por si Ortega Cano se enfada ya sabéis que es muy pelotilla con Ortega Cano y a lo mejor él piensa que el torero se va a enfadar y esas cosas de señoros que ya sabéis y no se ha movido, pero Ana María ha estado genial bueno, si os ha gustado el vídeo dejad el like, algún comentario por favor y si no estáis suscritos os suscribís y activáis la campanita en la opción de todas para que os avise de mis próximos vídeos, gracias, adiós